Internacional ha rechazado la detención del diputado venezolano Edgar Zambrano, el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Ha calificado como un terrible abuso el arresto del legislador antimadurista. Por su parte, el grupo de Lima ha emitido un comunicado en el que condena el arresto del también vicepresidente de la Asamblea Nacional. El bloque condenó el uso de la fuerza por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Maduro. Esta fotografía fue compartida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump en sus redes sociales horas después de conocida la noticia de la detención del diputado Edgar Zambrano. En ella aparece reunido con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott. Estoy regresando a Washington con el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio discutiendo los terribles abusos de Maduro. Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario. Por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, pospuso su visita a Groenlandia para regresar cuanto antes a la ciudad de Washington. El portavoz del Departamento de Estado, responsable de la diplomacia de la Unión Americana, explicó que era necesario que el alto funcionario estuviera este jueves en la capital estadounidense. El grupo de Lima, a través de un comunicado, rechazó la detención de Zambrano. El grupo de Lima expresa su rechazo a la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria del diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Edgar Zambrano Ramírez. Los gobiernos de Panamá, Chile y Colombia exigieron la liberación del parlamentario. Gobierno de Colombia rechaza medidas de espurio Tribunal Supremo al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Desde Chile repudiamos detención arbitraria del diputado Edgar Zambrano y exigimos su libertad inmediata. Rechazamos la ilegal e arbitraria detención de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Es necesario el respeto al orden constitucional en este hermano país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, así como la Unión Europea, calificaron la detención de Zambrano como una violación a la Constitución de Venezuela.